Mucho respeto, estoy siguiendo siempre mi Twitter. ¿Qué te dicen en las redes sociales? Algunos de América Chivas, no buena, pero muchos de León, muy, muy simpáticos. Y por eso, cuando vení hace una semana, fue diferente en lo que pensaba. Y la gente fue increíble, por eso estoy aquí hoy. Landon, para que esta contratación sea un éxito, hay dos puntos que hay que cumplir. El primero es inmediato, ya se cumplió, que es el efecto mediático. Todo el mundo está volteando a ver a León, todo el mundo está volteando a ver a Landon Donovan. Pero viene la segunda parte, que es tu responsabilidad, que es trascender en la cuestión deportiva, en lo futbolístico. Y la opinión pública en México, tenemos muchas dudas, Landon. ¿Por qué debemos de confiar que tu contratación no solamente va a ser buena en lo mediático, y también va a ser buena en la cancha? Yo sé que mucha gente va a creer que es mediático. Para mí, yo soy futbolista, es el único que sé en mi vida. Y por eso estoy aquí para jugar futbol, y estoy aquí para ganar. Quiero ser campeón otra vez en mi carrera. Todo lo que hice fue para ser campeón. ¿Vienes a influir en lo deportivo? Claro que sí. No estoy aquí para aventura con mi familia, o descansar de vacaciones. Estoy aquí para jugar futbol, y yo sé que va a tomar un poquito de tiempo. No he jugado hace un año, pero vengo aquí para jugar futbol. ¿Por qué la Liga MX para salir del retiro, Landon? ¿Por qué no la MLS? ¿Por qué la Liga MX? ¿Qué te atrae de nuestro futbol para venir a jugar? Los señores aquí llamaron a mi agente y dicen que quieren que piense en venir aquí. Cuando mi agente llamó, yo digo... ¿Nadie más se había buscado? Creo que no, y creo que no es posible. Entonces yo dije a él, yo quiero ir a León para ver a la gente, el estadio, conocer a la gente. Y después de esto, yo quisiera venir. Y fue muy fácil para mí, una decisión muy fácil. Siguiendo un poco con el tema futbolístico, un jugador como tú, que en todos los equipos en los que has estado, en selección, siempre ha sido un emblema, un estandarte. Después de estar un año inactivo, ¿con qué mentalidad vienes aquí y qué quieres aportarle al equipo? Emocionado, porque cuando sales del juego, ya veo el juego diferente. Estaba comentario también, y ahora veo el juego diferente. Por eso yo sé que puedo ayudar en otras maneras que antes, ya no tengo 20 años ahora, pero puedo ayudar en otras maneras y puedo ayudar en la cabina, con la juventud, y además en la cancha, jugando y haciendo goles, asistencias, lo que sea. Pero sobre todo vas a aportar experiencia, pero me refiero a algo, siempre has estado acostumbrado a ser titular, siempre a ser el goleador. Ahora está claro que tienes que ganarte un lugar, primero competir con tus propios compañeros para ganarte un lugar de titular, pero no es fácil para un jugador que siempre ha sido titular aceptar también ese rol. Sí, a mí no importa si juega tanto, lo más importante es que el equipo tiene éxito. Y muchos jugadores dicen eso, pero yo creo eso en mi corazón. Y es muy importante para mí que los jugadores me respetan, y por eso va a venir aquí con mucho respeto. Si no juego mucho, está bien, yo voy a ayudar en cada manera que puedo. Claro que sí, con Luis Montes, con Bocelli, con Elias, va a ser muy difícil jugar en este equipo, y ahora son líderes en la liga. Pues yo sé que va a ser muy difícil, pero para mí lo más importante es ayudar. Compañeros en la mesa, Landon Donovan nos escucha. Muchas gracias, Landon Donovan. De este lado te saluda Alejandro Berri en los estudios de Línea de Cuatro en Miami, acompañado de Pavel Pardo, del Conde K y de Raúl Guzmán. Bienvenido al fútbol mexicano, Landon. Te saludo y te pregunto, saliéndome un poco del terreno futbolístico y entrando en el terreno de lo personal, Landon, ¿qué tanta ilusión te genera la idea de vivir en México, de vivir en una ciudad como León, de caminar por las calles de León, de vivir entre mexicanos y convivir con ellos, de comer tacos, tortas y guacamayas? Espero tengas buen estómago, por cierto. Esa parte del vivir en México siendo tú, Landon Donovan, ¿qué tanta ilusión te genera en ese sentido, Landon? Es una buena pregunta. Cuando hablé con mi esposa, ella estaba muy, muy, muy emocionada de venir aquí porque queremos la experiencia, queremos una aventura. Tenemos dos hijos jóvenes y por eso es una experiencia en la vida que no pasa mucho. Además, cuando yo era joven, yo aprendí a jugar fútbol con latinos y muchos mexicanos. Y por eso tener la oportunidad de jugar en México es un sueño. Y cuando era joven, mi estilo futbolístico fue mexicano. Yo aprendí español jugando con mexicanos. Ya tengo muchos amigos mexicanos. Y tener esa oportunidad es muy raro para mí, yo sé. Y por fin tengo la oportunidad de jugar aquí, vivir aquí. Y voy a ser parte de la ciudad. No voy a quedarme en mi casa 24 horas al día. Voy a ser parte de esta comunidad. Landon, un fuerte abrazo. Iván Casanceu, el Conde K. La verdad, yo siempre te he admirado. Hola, amigo. ¿Cómo estás, querido? La verdad, no me acostumbro a verte con ese color verde, pero bueno, tengo que reconocerlo que hubiese preferido otro color. Te quería preguntar, Landon, porque nosotros tuvimos muchas charlas y tú me mencionabas muchas veces de que, bueno, ya no tenías 20 años, que te costaban los entrenamientos. ¿Cuál es la razón principal por la cual una leyenda, el mejor futbolista de la historia de los Estados Unidos, expone de alguna forma toda su carrera, tomando este desafío a los 35 años luego de estar un año fuera de las canchas? ¿Cuál es la razón por la cual lo haces? Dos razones. Primera que nada, para tener una oportunidad de jugar aquí en México. Yo sé que va a ser muy, muy difícil. Voy a ser diferente. Ya no he jugado hace un año. Va a ser difícil físicamente. Y además, como he dicho, una experiencia en la vida muy importante. Yo puedo salir de aquí hablando español casi perfecto. Mi esposa también ya habla español bien, pero va a aprender. Mis hijos también tienen la oportunidad de aprender español y tener una experiencia diferente. Y usted me preguntó siempre cuándo voy a jugar en México. Y por fin estoy aquí. Para darle gusto al cósmico. Exactamente. Landon, Raúl Guzmán de este lado. Nos topamos en las cascaritas Fox contra Univision Deportes. Hace muy poco tiempo. Mi pregunta tiene que ver con, hace no mucho tú decidiste hacer lo mismo, regresar después de haber tomado la decisión de irte y lo hiciste con el Galaxy. No sé cómo consideras que fue ese tiempo, pero muy pronto te desencantaste y decidiste volver a estar de este lado, volver a estar en los comentarios y en otra parte del fútbol. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Qué cambió? ¿Por qué esta vez, a comparación de aquel retorno con el Galaxy, crees que funcionará mejor? La gente aquí. La gente aquí, presidente aquí, el señor Marco, que es un parto del Grupo Apachuca, que me llamó y llamó a mi agento. Eso fue la diferencia a empezar y después de venir a ver la ciudad, la afición, la gente y tener un sabor de la vida aquí. Y entonces decidí que va a ser algo, algo muy especial y por eso, esas razones, ya estoy aquí. Hola, Landon. ¿Cómo estás? Soy Pavel Pardo de este lado. Bienvenido a México. Hola, Pavel. Te quería preguntar, ¿por qué en su momento tuviste oportunidad de ir al Everton, quedarte en Múnich también, cuando estaba a Klinsmann, que fue una gran oportunidad, hiciste muy buenas cosas? ¿Por qué ahora decidir esta parte de ir a México? Que en su momento también me tocó cuando estaba en el América, la gente del América te fue a buscar, estaba yo en el club y también dijiste que no. ¿Por qué en el América? Sí, yo sé. Primero que nada, es un gusto verte no en la cancha, pero aquí es un poco más fácil para mí. Para mí fue una decisión bastante difícil en ese lado, porque yo sé que hay mucha gente que a veces en la cancha me odio, pero yo sé que es una oportunidad hacer algo un poquito más también de fútbol. Como todos saben, en nuestro país es un poco difícil a veces políticamente y es una oportunidad hacer algo un poquito más de fútbol también. Pues cuando yo veo todo, fútbolística, experiencia de la vida, posibilidad de hacer algo raro y diferente en mi vida y para la rivalidad México y Estados Unidos, yo creo que es una oportunidad muy especial y lo voy a tomar con dos manos y voy con todo. Landon Donovan, la última de la mesa y a manera de curiosidad, ¿por qué el número 20, Landon? No vaya a ser que por ahí le pongan un guión entre el 2 y el 0 y en lugar de 20 sea 2 a 0, pero ¿por qué elegiste el 20 para llevar en la espalda, Landon? Sí, después de escoger el 20, alguien me mandó un text y ¿fue eso para 2 a 0? Yo digo no, pero es mi segundo favorito número, 10 fue mi favorito, pero Chapito Montes lo tiene, pues para mí el 20 es mi segundo y nada más que eso. Bueno, perfecto, pues entonces no interpretamos nada en la elección del número. Gracias a Landon Donovan por estos minutos que nos regalas, te mandamos un fuerte abrazo los cuatro y mucho éxito en esta aventura. Abrazo, Landon, hubieses regresado antes para que Estados Unidos clasificara el Mundial, Landon. De regreso contigo, Aldo Marc. Aún estamos a tiempo, ¿no? Si regresa a jugar para jugar en el León, también para mejorar la situación que hay en la selección de Estados Unidos. ¿No sientes que deberías de estar allá, Landon? ¿No sientes que te vas en un momento crucial para el fútbol de Estados Unidos? Van a elegir presidente, acaban de perder la eliminatoria. Ya, un tiempo difícil para nosotros, pero mira, hace cuatro años nosotros hacemos un favor a México y esta vez ustedes no pueden hacer un favor para nosotros, pero está bien. Es un momento difícil para nosotros, pero va a mejorar. Landon, por la manera en la que te has expresado en las redes sociales, sé que estás muy consciente que tu contratación llega en medio de un clima de algo de tensión en la cuestión social-política entre México y Estados Unidos. Y en Estados Unidos, los jóvenes latinos van a vivir semanas cruciales. Hay muchos jóvenes latinos que llegaron muy jóvenes a Estados Unidos, Landon, y que crecieron amando a Latinoamérica y a Estados Unidos por igual, y crecieron viéndote jugar. Y gozaron esa eliminatoria en Japón-Corea y vieron al Capitán América. ¿Qué le dices a esos chavos latinos que te han visto jugar y que en este momento tienen algo de incertidumbre por cuál es su futuro en los Estados Unidos? Sí, yo no era un mexicano-americano, pero yo jugué con todos, mexicanos-americanos. Y en ese tiempo, hace muchos años, fue más amistoso entre los dos países políticamente. Ahora yo sé que es difícil. Yo vivo en San Diego, 20 kilómetros de la frontera, y es importante para nosotros. Podemos y debemos ser juntos. Somos países casi iguales, casi mismos, y por eso es una oportunidad, yo creo, ayudar a esa relación y muy importante para mí. Y que esta contratación sirva como un mensaje, más allá de lo deportivo, Landon. Y le mandamos un saludo a todos estos jóvenes latinos que seguro nos están viendo y están disfrutando este momento de ver a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol en los Estados Unidos, en la Liga MX. Muy bien, ha sido todo aquí desde León. Seguiremos en esta noche, que aparte es noche de feria, aquí en León. Se cuenta que Landon es la máxima atracción de esta Feria de León. No beban mucho, por favor. Gracias, 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 Aldo. Farid, Landon, Donovan y Marcarosa. Una sola corrección, es el mejor futbolista de la historia de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan, estamos en línea de cuatro.